¡Ay! ¡Ay! ¡Mi amigo El Tornillo! ¡Mi caballo Palomo! Lo conocí de potrillo, galopando en la pradera Lo conocí de potrillo, galopando en la pradera Y yo le puse Tornillo, Tornillo, porque su pelo así era de veras Y lo eduqué de chiquillo, nada más para las trincheras Cuando ya vi que era hora, le compré su buena silla Cuando ya vi que era hora, le compré su buena silla Mi treinta, treinta, canana y pistola Y mi Tornillo entendía, entendía Ya se nos vino la bola Y nos vamos con Pancho Villa Mi Tornillo era entendido y por nada lo cambiaba Mi Tornillo era entendido y por nada lo cambiaba Cuando nos vimos perdidos, perdidos Por Obregón, Encelaya, Encelaya No más lanzó un relinchido Y nos fuimos para Chihuahua Me demostró ser amigo Cerca de Torrión, Cerca de Torrión, Coahuila No obstante estar malherido El Tornillo me llevó a la serraña enseguida Sacándome del peligro Pero dando por mí la vida El tiempo ha transcurrido Del Tornillo nada queda A su nobleza suspiro y suspiro Al recordar lo que era y quien era Y aparece que lo miro Galopando allá en la pradera El Tornillo Te informação Gracias por ver el video.